Vamos pues a la actualización de Laura. Miren, pues les presentamos esta imagen satelital muy interesante donde se va viendo el avance del fenómeno, pero sí en este momento ya está más adelantado, ya ha avanzado bastantito y se espera que en las próximas horas llegue a Texas y a Louisiana. El fenómeno, vamos a actualizarlo otra vez para ver si ha habido algún cambio. El fenómeno se fue ligeramente más hacia el este, hacia el oeste, perdón, y entonces por eso se espera que llegue también a parte de Texas. Y miren, si ustedes observan, para de aquí al miércoles a las 10 de la mañana seguirá avanzando hacia el oeste, así que es muy probable que sí llegue a Houston. Es el pronóstico que se tiene hasta el momento, que va a avanzar y que va a llegar entre lo que es Houston y Louisiana. Ahora mismo ya se reportan pues una cantidad impresionante de evacuados. ¿Cuántos son hasta ahorita? Ahorita más o menos de manera obligatoria, no es voluntaria. Más de 420 mil residentes de lo que son los condados de Jefferson, Orange, Jasper y de la ciudad que es una isla Galveston. Se les pidió que evacuaran. Obviamente esto, como dije al principio, de manera obligatoria, porque aparte se espera que llegue como un huracán categoría 4 dentro de la escala Zafir Simpson. Otra cosa que les preocupa es que ahorita tienen marea alta, entonces podría subir hasta tres metros el agua. Sí, este es un problema. Cuando llega a haber marea alta y huracán, el huracán suele ser más destructivo. Y digo, yéndonos ahora sí que a la nota curiosa, muchos de los huracanes con nombre femenino llegan a ser más poderosos. Es que nosotros sí lo tomamos en serio el trabajo. Se ponen la cara de que órale, si nos toca ser huracán hay que darle con todo. Darle con todo. Vamos a entregar a las mujeres entregar. ¿Habrá algún que recuerdes? ¿Algún? ¿Mitch? ¿Qué será? ¿Es femenino o masculino? Pues también Gilberto. Gilberto también es poderoso, ¿verdad? También hay nobles masculinos también, pero bueno, pues habría que ver la estadística. Si quieres un buen trabajo, que lo haga una mujer. Ah, bueno, entonces esto se va a poner, se va a poner intenso. La cuestión es que también ya empezaron a hacer preparaciones en la cuestión de la industria petrolera. Disminuyeron la producción, igual que como se hizo en el 2005 con Katrina. También subió la gasolina por lo mismo a un 10.3%. Subió la gasolina y estaban las filas ahí en las gasolineras pues llenísimas. Las tiendas también, no sé si así como que nivel compra de pánico, pero sí que había largas filas porque la gente pues este, pues se tiene que preparar. Más o menos el cálculo que se les estaba pidiendo a las personas es que se prepararan para una semana. Si tú todavía no lo has hecho y estás allá en Texas, ya sea que te toque evacuar, por favor hazlo. Y si te toca prepararte lo que lo que se ha sugerido es que se preparen con comida para una semana aproximadamente. Por si llega a haber desabasto, por si llega a haber pues este falta de luz, que queden bloqueadas las avenidas. Puede haber una serie de problemas por ahí, así que pues tengan precaución al máximo. No es cualquier cosa, prácticamente medio millón de evacuados. Ahora, 400 mil obligatorios, pero cuántos más no habrá que también pues decidan, ¿no? Decían, o sea es que ya vivimos lo de Katrina, mejor este vámonos, ¿no? O sea la gente sobre todo de Luisiana, pero también de Houston en los últimos años, sobre todo ciertas zonas de Houston tienden a tener este pues inundaciones, ¿verdad? Sí, sí, en Houston cuando se puso, que no era, fue un huracán, huracán, se usó y ya no era tan. Ah, no, sí, sí, te acuerdas que era un huracán que estaba desapareciendo y luego agarró fuerza y llegó categoría 4. Sí, no, me acuerdo que se inundó bien feo, entonces pues bueno, cuídense mucho todos los que viven en Texas y Luisiana, porque bueno, un categoría, si llegase con categoría 4, pues sí es. Sí, si llegase categoría 4, sí está cañón. O sea, porque ya no es nada más la cantidad de agua, sino que te va a estar aventando todo, ¿no? Y para la buena suerte Cuba no causó grandes daños, la verdad es que los cubanos están muy preparados en ese tema, sobre todo porque se fue por la costa, no nada más. Se fue por la costa, sí, y este, como no, fue tormenta tropical, entonces pues fue una mucha cantidad de agua, más no, no les tocó pues vientos así súper poderosos. Ajá, dice Naye que por ejemplo ella vivía en Fort Worth, en Texas, y tenía una cita mañana en Houston y ya le hablaron para cancelar. Cancelar, ¿quién dice? Dice Naye 2240. Gracias por tu testimonio, Naye, y bueno, ten mucho cuidado, no sé si tú estás en una zona de riesgo o no, pero pues bueno, estate ahí con cuidado nada más. Y sí, bueno, si tenían planes para ir a Houston para mañana o pasado mañana, mejor no ir, ¿verdad? Cancelar y esperarse pues a que esto ya pase y ver cómo pega este tema, ¿no? Bueno, ya obviamente ya nos comentarán cómo les va, saludos por ahí a Tsubasa, Alicia, Tibal, Walter, buenísimo. Tsubasa, ¿tú sabes qué es Don Draper? Ah, no sabía. Se cambió de nombre. ¿Cómo Don Draper? Tan padre que estaba Don Draper. ¿Quién es Tsubasa? ¿Quién es Tsubasa? Tsubasa es Don Draper. Sí, pero ¿quién es Tsubasa? Ah, no sé. Sí, qué personaje anda ahora, este, el señor Nayes, saludos, bueno, pues vamos a otra información, a otro tema. Eso.